Vamos a cambiar de zona de la ciudad de Puebla y le cuento, vecinos y locatarios del Boulevard Margaritas afirmaron que han aumentado los asaltos en esa zona de la ciudad. Apenas el pasado martes, un sujeto entró a un local, golpeó a la encargada y robó 10 mil pesos. Piden a la autoridad patrullas para que vigilen la zona. El día martes vinieron a asaltar aquí en la sucursal. Vino un hombre todo de negro, se llevó nuestras pertenencias del local, tanto mías. Y bueno, a mí me metió un golpe, la verdad me dejó tirada. Mira, lo que queremos es esta zona, más seguridad, más atentos los policías. La verdad, pues ahora sí que cuando se le piden apoyo, se molestan. Hay mujeres trabajando. Lo que queremos es que estén atentos a su trabajo. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que va a reforzar el patrullamiento y pidió al comité vecinal mayor comunicación con su jefe de zona. También recomendó utilizar la aplicación de auxilio y presentar su respectiva denuncia ante hechos delictivos.